Amigos, aquí quiero saludarles amigos Buenos días, buenos días, son las 8 de la mañana, ahorita esta mañana Quiero que les bendiga a todos los que ven mis videos, amigos Aquí andamos en Huelga 2 Vamos a ver un trabajo que vamos a iniciar el principio de este día Quiero que ustedes me han habido como se miran esta, parece que están reparando algo Se miran Yo creo que la ida de nosotros es por esta calle o a la otra Y amigos, aquí vamos llegando a este lugar Andamos un poco perdidos acá, un poco desubicados Me parece que aquí vamos a llegar Aquí vamos, aquí vamos Vamos Más allá, acá vemos más allá Aquí Aquí es Tierra 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 Bueno amigos, ahí llegamos, aquí vamos a ver qué hacemos Tierra Tierra Ahí vamos Entonces, aquí vamos seeing Inferno a losila Tierra 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 Mira riqueza, consulting Ayurda So are you Tierra 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!